de la sala de lo constitucional y las deliberaciones políticas hoy tendremos otra postura, en la primera parte estaban conmigo Ulises Rivas y Oscar Canjura de la Asociación Americana de Juristas ahora tendremos otra perspectiva de otras instancias y otras organizaciones es un gusto para mi recibir a Oscar Pineda investigador del Departamento de Asuntos Legales de Fusades, quien aparece en pantalla Javier Argueta, Director de Asuntos Jurídicos de la ANEP y ahora si, Oscar Pineda de Fusades, Investigador de Asuntos Legales, ahí estamos muy bien, caballeros, bienvenidos a República un gusto Oscar, bienvenido muchas gracias, buenos días, gracias por tomar la invitación Javier, bienvenido, buenos días, buenos días Oscar, Carlos, bueno, me gustaría que iniciemos un poco con esto y pedir la producción lo siguiente, días atrás estuvieron conmigo los diputados Mario Tenorio y Guillermo Gallegos del Grupo Parlamentario de Gana, Guillermo Gallegos notó su posición respecto al tema del proceso de elección de magistrados y sobre todo, él mencionaba que hay intereses alrededor para posicionar a ciertos perfiles y también ponía en discusión la lógica de los baremos, escuchemos lo que nos dijo Es que desde el momento que ellos dicen los mejores evaluados los mejores evaluados por quién por la ANEP, por Fusades por estas organizaciones afines a estos grupos empresariales a estos bufets jurídicos a ARENA esos son los mejores evaluados para ellos pero los mejores evaluados para nosotros son otras personas el baremo es un método de evaluación que se hace a la conveniencia de quien lo está realizando Bien, ahí tenemos entonces las declaraciones de Guillermo Gallegos me gustaría tener tu reacción sobre esto Javier, porque él menciona bueno, los mejores evaluados en función de ciertas instituciones y organizaciones y que el baremo es un instrumento justamente para tratar de validar esa postura ¿Cuál es tu reacción? Bueno, en primer lugar quizás Guillermo tiene cierta razón en el sentido de que si esta es una evaluación subjetiva de la Asamblea Legislativa a ver, cuando me refiero a evaluación subjetiva la Asamblea Legislativa no puede actuar por sí tiene un mandato de representación tiene un mandato de los electores y la sentencia de transfugismo señaló el tema y la sentencia del caso cuando declararon inconstitucional al expresidente de la corte que por vinculación material también dice que los magistrados son de elección popular indirecta es decir, que nosotros el pueblo lo elegimos te quería aclarar eso cuando me refiero a la subjetividad que Guillermo me imagino que pretende hacer es a través de su fracción política de alguna manera tiene razón pero el baremo que está usando la sociedad civil y él mencionó algunos actores como FUSADES, el Centro de Estudio Jurídico no es malo porque de hecho la constitución establece que la elección debe de ser con las más altas corrientes de pensamiento jurídico y hay una resolución que dio la sala de la Constitucional en una revocatoria cuando Tito Celada dijo a la sala de la Constitucional que no lo sacaran y en esa revocatoria la sala dio parámetros de mediciones idoneidad, aptitud, academia, carácter y en esos parámetros de idoneidad en esos parámetros de aptitud es que se han fundado entendería yo el tema de los baremos yo te puedo decir algo Carlos que yo creería que la población los usuarios toda la ciudadanía estamos listos para elegir una sala de lo Constitucional una sala como está propuesta con un Carlos Sánchez con un Alex David Marroquín con un Carlos Avilés con Aldo Cader y la licenciada Torrento o en su caso la licenciada Madrid y me imagino que Guillermo se refiere también a que a la subjetividad que hace la de evaluación que hace la fracción es la experiencia que tiene la licenciada Madrid en estos casos hay que tener un gran cuidado en desacreditar a personas o desacreditar currículum porque nos podemos ver envuelto incluso la sociedad civil o los ciudadanos en el tema de esas emociones y poder penetrar incluso en la denigración de familias yo creo que las 5 personas vamos a ver el problema aquí es que hay 5 puestos pero hay 6 personas entonces eso es lo que se tiene que resolver pero más allá de eso que se quede la licenciada Madrid en la sala de lo civil por la experiencia que tiene ya en la Procuraduría ya en los temas civiles o que la licenciada Torrento se quede ese cambio que se ha hecho por parte de los partidos políticos yo creería que estamos listos pero más allá de eso me parece que hay una voluntad de no elegir sala me parece que hay una decisión no sé de si de una fracción o de varias fracciones o de todas las fracciones políticas que puede suceder de que la sala puede ser un peligro para cualquiera en estas elecciones que vienen de presidente lo que no se está viendo y con esto termino en este momento lo que no se está viendo es los perjuicios que ya está generando a aquel ciudadano que lo destituyen de su cargo y que ya utilizó todas las instancias aquella empresa que está sometida este es un caso real que está sometida a aquel juez que le han pagado la contraparte o aquellos magistrados de cámara que le han pagado la contraparte y que ya solo le queda a la sala de lo constitucional ya hay más de 200 amparos presentados ya hay diferentes inconstitucionalidades y esto si genera un daño no solo social no solo a la salud te recuerdas que la sala dejó precedentes de temas de salud bastante buenos no solo a la economía sino incluso a las mismas familias entonces yo creo que la evaluación que puedan hacer en el segundo tema que te menciono que si hay una decisión de no elegir sala por intereses que la sala me puede quitar a mi ciertos beneficios en la elección entonces si es bastante grave pero yo si creo que estamos listos como población como mandato que le damos a los diputados para elegir sala otro de los asuntos que quiero aprovechar y escuchar sobre esto Oscar ya lo ha mencionado Javier y también quiero pedir la producción que nos ponga la segunda parte o un corte de esta entrevista con Guillermo Gallegos y el diputado Mario Tenorio que justamente pone en discusión esta idea que mencionaba Javier el hecho o en concreto que la configuración de una sala de lo constitucional puede tener una afectación en intereses ya vinculados a circunstancias de la campaña electoral entonces en ese caso me gustaría que escuchemos ese audio esa idea de Guillermo Gallegos y tener tu reacción sobre ello veamos bueno desde el momento que preparan estos famosos baremos y coincidentemente apuntan a personas afines a estos bufets a estos círculos a estos asociaciones y tenemos y tenemos tres semanas que estuvo que estuvo acá en república en este contexto de elección de magistrados de la corte suprema de justicia y te consulto es un punto válido el que menciona Guillermo Gallegos o un escenario válido de una configuración de una sala que puede tener o afectar al candidato a la presidencia del partido yo creo que no absolutamente no y también quiero decir que disiento un poco en el sentido de Javier decía que Guillermo Gallegos tiene un poco de razón yo creo que no tiene nada de razón en estos temas y es que los baremos son una tabla donde dice esta persona ha estudiado esto esta persona ha tenido esta experiencia entonces son evaluaciones objetivas pero por supuesto los diputados se sienten más cómodos en un ambiente donde no se pueda discutir sobre la idoneidad de las personas sobre lo que estas personas han hecho en su trayectoria y más bien se sienten cómodos discutiendo sobre quién por ejemplo puede o no votar en un caso de probidad en mi contra es el tipo de asuntos con los que los diputados se sentirían más cómodos entonces yo creo que definitivamente no tienen nada de razón y creo además que discutir sobre la idoneidad de las personas y sobre sus carreras y sus currículums incluso descalificar personas es correcto en un contexto de exposición pública donde una persona aspira a un cargo de tanta importancia entonces yo no creo que lo que decía Javier por ejemplo de descalificar familias sea correcto y creo que nadie lo está haciendo pero sin duda alguna lo que no podemos decir es que no hay elementos objetivos para evaluar personas ahora sobre lo que Guillermo Gallegos decía en el video que proyectaban de que esta puede ser una estrategia para detener a Nayib Bukele yo creo que es una especulación infundada creemos que lo que la sociedad está pidiendo son personas precisamente que defiendan los derechos de todos incluidos los derechos de participación política de cualquier ciudadano entonces no puede estar distorsionando la exigencia ciudadana de idoneidad y de defensa de los derechos especulando de que se trata precisamente de una estrategia para bloquear esos derechos está diciendo precisamente lo contrario de lo que la ciudadanía está esperando bien debo hacer una pausa pero al regresar me gustaría tener su posición sobre esta situación el PCN ha tenido posturas que han variado en el tiempo por un momento hizo su propia lista a la cual se adhirieron GANA y el FMLN posteriormente hicieron su postura en función de ARENA y el PDC es decir aquellos partidos que forman la alianza por la presidencia de la república y que tanto este factor puede ser influyente o determinante para definir una lista que pueda lograr entendimientos entre los distintos grupos parlamentarios poniendo este factor más de carácter político sobre la mesa una pausa regresamos gracias por ser junto a nosotros en república continuamos debatiendo la configuración de la sala de lo constitucional y los análisis y deliberaciones de los partidos políticos con Oscar Pineda investigador del departamento de asuntos legales de Fusades y Javier Argueta director de asuntos jurídicos de la ANEP ahora bien quiero pedir la producción si nos pone un corte de la entrevista que tuvimos hace unos días con el diputado Antonio Almendari del PCN y también con la diputada Nina Díaz del FMLN pero en este extracto tenemos la posición de Antonio Almendari en el cual mencionaba bueno ahora se va a tener una postura en función de la coalición ya se ponen de acuerdo en principio estos tres partidos políticos PCN, ARENA y PDC para mostrar una lista la cual hicieron o la pusieron de manera pública en una conferencia de prensa el lunes por la mañana escuchemos desde el momento en que ARENA presentaba sus nombres el PDC presentaba sus nombres y nosotros nuestros nombres estábamos actuando como tales como partidos para que no se para comenzar a dar los vistos de que una coalición tiene que también actuar en una forma colegiada haga de caso que esta reunión que vamos a hacer es como que hizo una reunión ARENA con sus diputados o cuando nos reunimos el día jueves el día miércoles en la reunión de fracción con los diputados y decidimos dar la conferencia de prensa hoy si nos vamos a reunir para dar nuestras coincidencias y dar una posición como coalición bien entonces ahí teníamos la declaración del diputado Antonio Almendari Oscar me gustaría iniciar contigo con tu análisis sobre esto y lo decía al final del bloque anterior el PCN ha oscilado en su postura tenía una lista que se adhirió Gana y el FMLN cambió de posicionamiento y ahora se suma con ARENA y el PDC a otra postura en donde parece que los movimientos de algunos nombres en particular han quedado claros pero se han mantenido otros que proponían estos partidos políticos me refiero a ARENA y el PDC ¿cuál es tu lectura o tu análisis sobre el posicionamiento del PCN en esta etapa en esta fase? Yo creo que el PCN tiene una cuota de poder en la asamblea legislativa y eso le permite acercarse a las posturas de los otros partidos ningún partido en la asamblea puede por sí mismo elegir actualmente y entonces tiene necesariamente que haber negociaciones y tiene que haber acercamientos lo del cambio de postura no tengo elementos objetivos para saber a qué se debió no tenemos elementos para saber a qué se debió pero puede ser sencillamente un acercamiento en las negociaciones que es lo que estamos esperando que haya esa coincidencia en los cinco cargos que están disponibles como decía Javier hay seis personas para cinco cargos y estamos a la espera en cuanto a las reuniones que a veces la gente juzga de secretas nosotros hemos tenido una postura bien fuerte a favor de la transparencia y a que la deliberación y fundamentación sea pública no creemos sin embargo que no haya espacios de discusión privada etcétera lo que no puede haber es que en esos espacios de discusión privada no se conozca luego lo que se está discutiendo uno de los asuntos con esto ya que lo menciona Oscar y ya escuchó Javier sobre esto es mencionaba y ya se ha repetido el presidente de la asamblea legislativa pueden existir reuniones privadas pero acuerdos públicos pero el asunto es por el carácter y la envergadura que tiene estas decisiones esos acuerdos o esa búsqueda de entendimientos no se puedan hacer únicamente en la sesión de la comisión política de la asamblea legislativa digamos porque la búsqueda de bilaterales el presidente de la asamblea legislativa mencionaba ahí aparecían otras posturas estaban en una situación un poco más relajada en una situación distinta que estar expuesto ante los medios de comunicación pero el tipo de decisión requiere que sea deliberado a nivel público y conocido por la gente más que el tema de las privadas porque las reuniones privadas pueden dar paso a interpretaciones de distinto tipo sin duda alguna la deliberación y fundamentación de las personas de los perfiles de idoneidad de las personas que van a ser magistrados tienen que pasar por la comisión política esa es la institución designada para ello pero las reuniones entre partidos etcétera yo creo que no es algo que podemos prohibir lo que tenemos que exigir es que en la deliberación quede suficientemente claro por qué están eligiendo a una persona en relación con otra y por qué a otras personas no la están eligiendo a pesar de que puede estar perfectamente evaluada y eso me lleva al tema de los baremos que decíamos al principio cuando hay coincidencia entre todas las evaluaciones con intención objetiva que existen entre candidatos te da una idea de por dónde van las cosas no puedes venir y decir que el que aparece en los últimos lugares de todos los baremos es idóneo para la sala y si lo decís entonces tienes que fundamentarlo públicamente en este tipo de reuniones ahora bien Javier retomando esta idea y la declaración de Antonio Almendari ¿cuál es la lectura que se hace de esto del movimiento del PCN? porque Gana y el FMLN reaccionaron y criticaron que por qué se hacía este movimiento digamos luego la justificación que brindó el PCN es que ya están dando una postura como coalición y también por los tiempos y las circunstancias en las que se dan las cosas pero en el fondo también es bueno ¿qué razones o qué criterios marcan estas diferencias o que marcan esta postura en las diferencias del PCN? bueno primero yo creo que es razonable el tema de defender la postura como coalición porque primero no se pueden ver divididos sobre todo en un camino a la presidencia con un candidato que tiene cierta competencia fuerte digamos no pueden salir divididos ni en este ni en otro tema yo creo que las reuniones privadas o como se dicen los trapos se lavan en casa debe de ser así no debe de ser reuniones privadas referente a elección de magistrados yo estoy de acuerdo con Oscar en el sentido de que y es una obligación constitucional las diferentes sentencias lo han dicho el tema de publicidad parlamentaria también parte de que cuando se eligen magistrados nosotros los que mandatamos eso debemos de saber por qué elegimos a una Sonia de Madrid por qué elegimos a un Carlos Avilés por qué elegimos a un Alex etcétera entonces eso sí creería yo que no debe ser secreto sin duda alguna van a haber reuniones privadas donde se pongan de acuerdo para temas posiblemente no estoy diciendo que se están poniendo de acuerdo para temas negativos y eso sí es bastante dañino para la población temas como por ejemplo por qué no logro elegir yo entendería que entre el Frente y Gana existe una voluntad de parte de uno de esos dos partidos de sí elegir pero entendería también que se ha dicho que no se pueden dejar solos el uno al otro eso es razonable posiblemente porque uno ha sido fiel al otro y viceversa en temas de votaciones para tener el tema de la gobernabilidad que ha tenido el presidente Salvador Sánchez Serén entonces en este tema de la coalición no se pueden ver divididos tienen que estar de acuerdo en privado referente a los candidatos que deben de llevar y tienen que exponer en público y razonar y motivar en público el por qué llevo estos candidatos más me parece también que en algún momento hubo un choque de posiciones incluso al interior de partidos de la coalición que eso es razonable también es razonable porque los diputados en la subjetividad de la representación de la voluntad del pueblo que tienen tienen derecho llamémoslo así o tienen competencias para poder decir este no me gusta me gusta el baremo de la sociedad porque vamos a ver en el tema de baremos hay varios baremos a mí si hablamos de baremos porque yo puedo hacer un baremo pero lo puedo hacer a lo que yo creo y si me justifico con documentos de tribunales constitucionales que a mí me gusta el tema del derecho constitucional de cómo se elige en la suprema corte en los Estados Unidos posiblemente mi baremo será bueno pero mi baremo para mí siempre será bueno pero a mí me gusta el del CNJ de hecho estas organizaciones internacionales aplaudieron la labor del CNJ no me gusta lo que pasó en FEDAES ahí me parece que no hay hay baremos hay una elección pero el tema de los baremos es bien es bien subjetivo ahí hay que tener un gran cuidado los diputados deberían de tener su propio baremo y a partir de eso entonces elegir entonces al final el tema de la coalición Carlos no se puede ver dividido en aras de una elección que es bastante competitiva tienen que tener una sola posición y esa posición debería de ser o debe de ser la que la población espera perfecto debo hacer una pausa pero al regresar en el último bloque me han llegado algunos comentarios a través del Facebook del canal 33 para exponerlos respecto al método y el mecanismo a través del cual se va a hacer este proceso de elección una pausa regresamos gracias por seguir junto a nosotros en República último bloque de esta segunda parte en el cual hablamos sobre la configuración de la sala de lo constitucional las deliberaciones políticas con el análisis de Javier Argueta director de asuntos jurídicos de la ANEP y Oscar Pineda investigador del departamento de asuntos legales de FUSAD y un aspecto aquí Oscar también en tener en consideraciones bueno está esto en un contexto en el cual se marca por algo que eventualmente se va a dar y es sobre el tema del método también del proceso de elección es sobre la persona que estaría al frente de la Fiscalía General de la República que esto se va tiene que estar definido a inicios del próximo año todavía o por lo menos hay una mención del actual fiscal que podría buscar la reelección pero aparecería en otros perfiles el asunto es cómo este elemento también se vuelve parte de esta espiral de toma de decisiones digamos y pueden generar o dar las pautas como aspectos que ya hemos hablado acá de constituir paquetes de negociación y de discusión sin obviar que también viene el presupuesto que se va a presentar en unos días por el ministro de Hacienda y parte de la negociación dentro de una asamblea legislativa cómo tener en consideración estos tres elementos sin menoscabar el proceso de elección de magistrados compleja tu pregunta Carlos quizás voy a empezar diciendo que la sociedad civil exigió a la asamblea legislativa que creara un método para elegir que estableciera unas reformas al reglamento interior de la asamblea legislativa donde se incorporaran mecanismos de transparencia y de medición objetiva de los perfiles de los candidatos porque es que no podemos negar que se trata de una elección política pero es una elección política sujeta al límite jurídico constitucional hay reglas y hay mandatos que tiene la asamblea legislativa que respetar a pesar de que se trata de una elección política entonces vimos que el CNJ por ejemplo si realizó la tarea de establecer un método al final hemos evaluado algunas deficiencias del método en la etapa de deliberación y fundamentación de la votación pero tuvo un método la asamblea legislativa no tiene un método siempre lo delegan en una subcomisión que haga el estudio pero el informe de esa subcomisión tiene 125 páginas de resumen sin ninguna evaluación y sin ningún criterio adicional a lo que ya habíamos visto en la tele es así entonces esas reformas son necesarias no solo para elección de magistrados sino de todos los funcionarios que la asamblea legislativa elige y de entre esos está el fiscal general de la república hemos dicho mil veces la importancia de la sala de lo constitucional como protección última de los derechos de toda la gente pero el fiscal general tiene una función tan importante en la persecución del crimen en la persecución de la corrupción hemos visto los casos últimamente y ya se viene la elección si bien tiene que estar elegido antes del 6 de enero de 2019 el proceso es inminente porque el proceso establece que dos meses antes ya tienen que tener los perfiles es decir para el 6 de noviembre ya tienen que tener los perfiles de las personas eso implica que la convocatoria se tiene que hacer ya para darle tiempo a la gente de que prepare su currículum y lo lleve a la asamblea entonces hay una elección inminente ha tenido la oportunidad la asamblea de dejar un legado positivo con la elección de magistrados se ha atrasado entonces esperemos que solo quede en el retraso pero que elijan bien y que lo hagan pronto ahora bien tienen la segunda oportunidad en la elección del fiscal y darle a la gente una persona que sea capaz de perseguir el crimen que sea capaz de desbaratar la corrupción eso es lo que se viene y como van a estar las negociaciones idealmente no deberían estar mezcladas porque entonces quiere decir que estamos atendiendo a intereses particulares ojalá las elecciones estén centradas en encontrar las personas correctas para cada uno de esos cargos y ese es el ideal pero estamos aquí para señalar el ideal y así podemos imaginarnos que tan lejos están yendo de lo ideal ok ahora quiero aprovechar para leer Javier unos comentarios que nos han llegado a través de Facebook de Jonathan Arón Mengíbar dice falta de métodos se refiere a este proceso de elección falta de método no se pueden elegir personas o personalidades la misma sala de lo constitucional ha definido precedentes que dan luz del deber ser definir perfil académico y profesional evaluación y porque a veces se filtran nombres luego menciona en otra intervención de Jonathan hay una gran diferencia entre elegir con método y nombrar por negociaciones luego tenemos otro comentario de Carlos Turcio y dice estas personas tendrían que ser elegidas por la sociedad de abogados sin fines partidarios me gustaría tener un poco tu reacción sobre esto sobre el método y el mecanismo porque decíamos antes de entrar al aire hay otra sentencia sobre el caso de la corte de cuentas que también marca elementos a tener en consideración para los diputados o diputadas por ejemplo en el sector de lo público o de los funcionarios o de los aspirantes que vienen del sector público cuál ha sido su trayectoria en función de emitir decisiones y qué ha marcado esa decisión y en el sector de lo privado los casos y la resolución de casos o qué argumentos tienen para resolver casos en el campo jurídico entonces pongo estos elementos para tener tu reacción sobre ello y sobre el método como tal para el proceso de elección sin obviar que viene el caso también de fiscal general de la república los dos son válidos el método y las negociaciones de hecho las negociaciones tienen que las negociaciones tienen que partir de los métodos no son malas las negociaciones los precedentes jurisprudenciales que dieron ya el método y que después se repiten y se amplían fueron principalmente la primera declaratoria de inconstitucionalidad de la corte de cuentas que esta abogada Olinda si no mal recuerdo presentó una demanda contra un presidente omito el nombre que fue declarado inconstitucional su elección y ahí la sala estableció dos temas importantes unos temas sustantivos referente a requisitos que debe de tener los funcionarios públicos y un tema procedimental como la asamblea legislativa a partir de estos requisitos debe de ir evaluando entonces pareciera que el método ya está lo que tiene que hacer es la asamblea agarrar un grupo de asesores y ponerlos a trabajar para que la comisión política y la subcomisión en todo caso que es la que evalúa vamos a ver materialmente tal vez no son ellos son las fracciones los líderes pero que esas comisiones a partir de esos métodos vayan escogiendo y si de 30 se han llegado a 10 entonces ya vienen las negociaciones digamos si hay 10 personas que tienen empate ya vienen las negociaciones hay otro tema muy importante que te quiero mencionar que muy bien lo decía Oscar si la sala de lo constitucional la elección está entrampada sin duda alguna la fiscalía puede pasar un año así claro ahí tenemos una gran ventaja y que es que hay dos sentencias de la sala de lo constitucional que han dicho que el fiscal adjunto va a quedar por sosteniendo en ese caso la peña que es la fiscalía entonces aquí podemos esperar los ciudadanos que el fiscal adjunto en turno puede pasar tres meses seis meses hasta un año eso es bueno o es malo pero de repente si hay un fiscal adjunto quizás valiente digamos como ha sido tal vez en este caso el fiscal actual entonces capaz que los ciudadanos decimos mire no elijan mejor que se quede él pero no es lo correcto ahorita se tiene que ver el tema de reformas como muy bien decía Oscar se tiene que verificar cuál ha sido el problema de no elegir si el problema de no elegir es que no se han puesto de acuerdo entonces tienen que empezar las negociaciones muchísimo antes porque te quiero mencionar esto último y con todo el cariño que tengo a muchos diputados pero los diputados pueden tener la comisión política responsabilidad patrimonial después que se ha sacado la ley de procedimientos administrativos que lleva a entrar en vigencia pero además de una sentencia tengo algunas referencias que es la 532 2012 529 528 que se dieron en el 2013 se dijo ahí que los diputados cuando en su potestad normativa emitieran o en su potestad de actos actos reglas se llama como elección por acción o por omisión violentar en la constitución iban a tener responsabilidad patrimonial y esto tienen que tener cuidado en el sentido digamos no sé si alguien lo habrá evaluado pero si yo tengo un amparo que a mí me genera perjuicios no sólo económicos sino morales porque ya hay una ley de daño moral y por no haber una sala esos perjuicios son cuantificables yo eventualmente podré ir a demandar a la comisión política insisto con el cariño que le tengo a muchos diputados pero si esto se alarga yo creo que alguien que pueda tener daños debería de evaluarlo bueno ese es un punto interesante que has mencionado Javier para ampliarlo cuando tengamos acá diputados y diputadas y tener esta mención que tú has hecho si puede tener una implicación patrimonial esto va a ser en función de las personas que pongan una cuando ya esté constituida van a poner una demanda van a poner un amparo sobre esta situación entonces vale la pena ampliarlo un poco más de momento el tiempo se me ha agotado pero quiero darle las gracias Javier ha sido un gusto por habernos acompañado gracias Oscar ha sido un gusto también por habernos acompañado espero que nos volvamos a encontrar un verdadero gusto gracias por habernos acompañado y ustedes también amigos será hasta mañana 6.30 en República y